Ahora si vienen los fanáticos, con mucho cariño dicen Ya llegó, ya está aquí, expresión antiga, besó, besó, besó ¿Qué dice? Abre las canchas, que aquí aparecen, fanáticos dicen A, que aquí, ¿quién es? Junto a su hinchada, a una sola voz, viva el folclor Junto a su hinchada, a una sola voz, viva el folclor Siempre en el carnaval, pon en el corazón placer, de culieta para todo el mundo, fanáticos Siempre en el carnaval, pon en el corazón placer, de culieta para todo el mundo, fanáticos Y donde sea mi compadre, mi esposa, mi esposa Y donde está la plana mayor, la plana mayor, sí señor Junto a su hinchada, pon en el corazón placer, de culieta para todo el mundo, fanáticos Tu grupo, expresión antiga, besó, besó, besó Aunque se duele, hermano Abre las canchas, fuerte Con su hinchada, a una sola voz, viva el folclor Con su hinchada, a una sola voz, viva el folclor Siempre en el carnaval, pon en el corazón placer, de culieta para todo el mundo, fanáticos Siempre en el carnaval, pon en el corazón placer, de culieta para todo el mundo, fanáticos Con su hinchada, con su hinchada, con su hinchada, de culieta para todo el mundo, fanáticos Bien como tu papá, bien como los fanáticos, sí señor A las naves, su hinchada Y donde son los fanáticos A besar, a besar Y donde son los fanáticos Música Social Fanáticos Música ¿Y donde son los fans? ¿Quién como tu papá? ¿Quién como los panas? ¿Quién? ¿Quién como tu papá? ¿Quién? ¿Quién? Muchos los invitan, sé que quieren ser como el papá Soy y seré, por si es un hermano de corazón Muchos los invitan, sé que quieren ser como el papá Soy y seré, por si es un hermano de corazón ¿Quién es con las callas? ¿Quién? 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 ¿Quién es con las callas? ¿Quién? 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 ¿Quién sí? ¿Quién es con los amigos? ¿Quién es con las callas? ¿Quién es con las callas? ¿Quién es con las callas? Esa hermosa colegada, me lo paga ¿Qué dices? ¿Quién como los fanas? ¿Quién? Pero dime que nunca nos van a igualar ¿Quién como tú? ¿Quién como Azulco? ¿Quién? Pero dime que nunca nos van a igualar Muchos nos invitan, pues ¿Quién quiere ser como papá? Muchos nos invitan, pues ¿Quién quiere ser como papá? Soy Celeste, por siempre me bailaste corazón Tú te quieres con las ganas, ven, ven, ven a bailar Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Tú te quieres con las ganas, ven, 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 ven a bailar Que los ganas te saludan con cariño en tu poder ¿Dónde está el ingeniero Marco Antonio Núñez? Ok Ok, le estamos buscando al ingeniero Marco Antonio Núñez Por favor, su hermana me está esperando aquí en el escenario, en la parte del escenario Claro que sí Y donde está el bloque de Creídos por Siempre A ver dónde está el bloque de Creídos por Siempre Y a ver lo que suena Para la gestión 2008 y 16 con mucho cariño Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder Que los ganas te saludan con cariño en tu poder La chucha más hermosa Eres tú, ¿me o qué dices? Tú eres mi amor La chucha más hermosa La brinda más querida Eres tú, mi amor Peacito de mi vida La alegría de mi corazón La brinda más querida que... Peacito de mi vida La alegría de mi corazón A tu lado, mi amor Pago mucho Si soy feliz Te lo debo a ti A tu lado, mi amor Pago mucho Si soy feliz Te lo debo ¡Expresión y estresar! ¡A la alegría de esa morenita! ¡Ay! ¡Ay, chachín! ¡Qué rico, papi! Después de esto se viene Matraquita Para Roja y Neira y esposa Ya se viene Ya se viene después de esto Y lo vamos con el tema ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Expresión y así va! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! Probetí no hacerte llorar Probetí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Y de lo que no pude� ¡No pude cumplir! ¡Es fuerte! Por haberte querido tanto, linda por él ¿Quién era culpa? Por haberte querido tanto, linda por él Si tú deshazaste mi corazón, mejor sea el oro, mi amor Eso tú pagarás con un segundo dolor Si tú deshazaste mi corazón, mejor sea el oro, mi amor Eso tú pagarás con un segundo dolor Es apoderada hermanos, para todos estos padres De la apoderada, de los fanáticos Cuando yo me muera, no quiero que llore Quiero que la banda, que la mejor de por él ¿Cuál? Quiero que la banda Al amo de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo me llevaré Al amo de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver Algún día en que más allá Para seguir bailando en el reino del Señor Sé que nos volveremos a ver Algún día en que más allá Para seguir bailando en el reino del Señor Un saludo especial para Nelly Y Mónica Dámeme así Chávez Estudios Chávez Estudios Chávez Estudios